Nuestros ojos Me miráis con tanta aflicción Y en mi corazón me aprisionáis Que si vos me miráis Yo os acusaré Nuestros ojos tienen amor No sé qué Nuestros ojos tienen amor No sé qué Que me hieran, me roban Me hieran, me matan Que me matan, me matan A fe, que me matan, me matan A fe, a fe Que me matan, me matan A fe ¿Por qué me miráis Con tanta aflicción Y en mi corazón Me aprisionáis Que si vos me miráis Yo os acusaré Yo os acusaré Nuestros ojos tienen amor No sé qué Nuestros ojos tienen amor No sé qué Que me hieran, me roban Me hieran, me matan Que me matan, me matan A fe Que me matan, me matan A fe A fe A fe A fe Que me matan, me matan A fe Gracias.